Como sabemos, a partir del 11 de julio, la parte oriente de la línea 1 del metro cerró sus puertas para permitir realizar trabajos que de otra manera no podrían ser efectuados durante los periodos nocturnos en los que el sistema cierra. Tres semanas después del cierre, tuve la oportunidad de descender a los andenes de la estación Pino Suárez para conocer el estado de avance de las obras. Lo primero que pudimos observar fue que ya se encontraban removidos la mayoría de los acabados originales, junto con el piso de algunas partes de la estación, y llegando al andén nos hallamos con que las vías ya no estaban, apenas unos rieles de seguridad y pistas de rodamiento en una sección de unos cuantos metros con plancha de concreto hacia la mitad del andén. Nos explicaron que durante estos trabajos, además de la sustitución total de vías, se realizará la remoción del techo, escaleras eléctricas, acabados que no fueron intervenidos en 2016, y mejora de la iluminación. Tras explorar un poco el andén que lucía desierto a mediodía, siendo que por 53 años no había más que el bullicio citadino en una de las estaciones claves del sistema, por fin procedimos con el descenso a vías. Personalmente nunca había descendido de la plataforma, y fue un espectáculo mágico estar a esta altura debajo del andén, aunque ya no hubiera casi nada de vías. Aquí también pudimos ver los intensivos trabajos de remoción del balasto antiguo, que ese día se estaba llevando a cabo en el túnel poniente que conecta la estación con salto del agua hacia observatorio, y como película de acción, observamos como la excavadora se llevaba el viejo material con su mano de chango, abriéndose paso entre el polvo levantado por el pedregal. Y ya está, ya está, ya está, ya está. Nos comentaron que, en este sentido, los respiraderos ubicados en el techo del túnel han sido una pieza clave para meter maquinaria y remover balasto, y pese a las molestias ocasionadas por la necesidad de interrumpir el tráfico en la superficie han ayudado a agilizar las obras hasta ahora. También, cobijados por la parpadeante luz de un LED averiado en la lámpara de interestación, analizamos el cajón del túnel del metro de la línea más antigua de nuestra ciudad, y nos comentaron que los ingenieros están sorprendidos por el buen estado en el que se encuentra, simplemente unas cuantas filtraciones aquí y allá, pero que se les buscará dar tratamiento junto con un revestimiento para resistir mejor la humedad. A continuación, caminamos con mucho cuidado entre el balasto con nuestras botas, vimos de cerca las antiguas vías y se nos comentó que el balasto se desgasta con cada paso de los trenes, perdiendo su habilidad de amortiguar, por lo que ya es momento de sustituirlo. También nos dimos cuenta de la cápsula del tiempo que pueden llegar a ser las vías, con boletos de lotería viejísimos, credenciales e incluso unos chicles clorets al parecer de la década de los 80. ¿Cómo se está en la cápsula? ¿Qué pasa al otro extremo? 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 del andén, llegamos al lugar donde se encuentra la vía de enlace con la línea 2, que actualmente se encuentra clasurada durante se desempeñan los trabajos. Aquí pude observar de cerca lo poco que quedaba de una vía de la estación, analizando el soporte aislador de la barra guía, o la leyenda Micheville, grabada en el riel de seguridad, una antigua fábrica siderúrgica en Francia que para hoy ya ha cerrado sus puertas. Y así concluimos nuestro recorrido por las entrañas de la línea 1 mientras es rejuvenecida, para mí fue fantástico haber podido explorar a detalle una estación de mi querido metro y me causa mucha emoción los trabajos que se están realizando, para muchos usuarios, yo incluido, puede ser muy molesto tener que desplazarse mientras se realizan los trabajos, no solo en los servicios de apoyo, sino en las otras líneas que ahora van más llenas. Pero todo esto va a valer la pena, así como en su momento fue molesto para los capitalinos en los años 60 cuando se construyó por primera vez la línea, pudimos sacar mucho provecho de ella durante 53 años, ahora es el momento de soportar un poco, con tal que nuevas generaciones, y la nuestra incluida, podamos disfrutar de otros 53 años de servicio más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!